En nuestra dieta GPS vamos a tomar una idea en relación a people, que es cómo generar y cómo determinar la grandeza de un ser humano. En esta aparición de la semana ya empieza todo, se empieza a desembocar cómo Yosef sale del pozo y toda la salvación del faraón y todas las cosas más maravillosas. Pero lo que no podemos olvidarnos es cómo se detona todo esto y cuál es el comienzo de todo esto, que realmente está al principio de la aparición anterior. Y es cuando Yosef, estando en la cárcel, imagínense más el dolor, la dificultad, la injusticia, todo lo que siente que está ahí de una manera que no era correcta, lo que sus hermanos le hicieron. No hay manera de describir la injusticia de todo lo que estaba viviendo y el enojo y el dolor que podría sentir. Pero ¿qué pasa? Cuando ve a los prisioneros que acaban de llegar ahí, es increíble que es capaz de decir, ¿por qué sus caras están tristes? O sea, la grandeza de Yosef fue que inclusive que tenía toda la razón de estar ensimismado y estar enojado, y solo verse así, tuvo la capacidad de ver la cara de otro. Esa es la grandeza de un ser humano en relación a los demás, el ser capaz de salirse de sí y ver a otro ser humano. Rathnoa Weinberg, mi religión siempre decía, te quieres casar, aprende a leer caras, aprende a ver dónde está el estado emocional de otro ser humano. Y aprende que aunque tú estés pasando la difícil, no por eso no existe una realidad fuera de ti. Y esa es la grandeza de un ser humano. Y eso es lo que detona todos los episodios a llegar en esta parasha a que Yosef sale de la cárcel, su grandeza ver al otro. Quiero enseñarles el mejor ejemplo de esto. Había un gran rabino que se llamaba Rav Shlomozá Muerbach. Su amor a su mujer era algo conocido por todo el mundo. En el momento que le avisan que su esposa muere, no hay manera de escribir el dolor que él sintió. Pero inmediatamente llegó alguien que no sabía que había fallecido su esposa. Y le dice, Rav, acabo de tener una hija. Todos los que estaban ahí se acuerdan cómo el rabino, inclusive en el dolor más profundo de perder a su esposa hace un minuto, le hace sentir al otro una alegría exponencial. Porque el hecho de que yo lo esté pasando mal, no tengo por qué no sentir tu felicidad. Si algo tenemos que aprender es a compartir la alegría y el dolor del otro. Y ser y vivir en armonía con la sensibilidad de la cara de los demás. Esto fue lo que detonó toda la salvación de Yosef. Porque es la grandeza humana.